hola amigas como están bienvenidas a mi canal este miren lo que les quiero enseñar lo que voy a estar cenando hoy este día que está haciendo un poco frío afuera este preparé un rico caldo de pollo con muchas verduritas le eché repollo calabacitas zanahoria y papas pero la papa se lo saqué porque es como que se estaba cociendo de más y no quise que se me hiciera un batidero de papaya dentro del caldito y miren el pollito y pues se me antojó mire un vídeo de una amiguita que hizo un caldo de res y le echó muchas verduritas y se me antojó y dije pues a mí me va a tocar hacer un caldo de pollo pues miren aquí ya tengo este caldito y estoy calentando mis tortillitas y voy a estar acompañándolo con esta sopita para mis niños que les encanta comerla con caldito de pollo y pues miren así es como me quedó esta sopita y pues aquí vamos otra vez con mi caldito para que miren qué rico me quedó riquísimo y lo más importante que es muy saludable muy saludable este caldito y como les digo afuera hace un poco de frío y pues decidí mejor hacer este caldito para cenar y pues aquí las dejo chicas nomás les quise mostrar un poquito de mi cena del día de hoy y pues miren miren este caldito con limoncito con un chile habanero y su aguacate o va a estar bien rico hoy no quise echar tortillas porque pues ya estoy un poco cansadita pero este a mi esposo dijo que con las tortillas de máquina estaban perfecto así que esas tortillas vamos a estar calentando están muy ricas también así que pues vamos a comer con tortillas de la máquina de la tienda pero aquí está mi caldito es que lo estoy presumiendo porque siendo que me salió bien bonito y hoy también leche cilantro miren el cilantro siendo que le da un gran sabor al a los caldos y pues leche también cae este el cilantro y ahorita que ya me sirva les enseño que hay amiguitas las dejo y las veo ahorita me serví el platito del caldo de pollito pues ya voy a empezar a comer acá tenemos nuestro este habanero limoncitos y pues vamos a disfrutar de este rico caldo allá está la huereja que no quiere dar su cara a ver huereja cuánto es tu cumpleaños en tres días está contenta allá está la otra también que está comiendo qué tal me salió el caldo de pollo en april miren su caldito de pollo y allá está mi viejito y ronaldito el más chiquito que le encanta ay miren nomás como come no come bien come bien no no hagas eso ok come bien y pues acá mi cafecito que no debe de faltar también y pues acá mi esposito también ya está comiendo él no le gusta que le revuelva lo que es la sopita con el caldito le gusta que se lo sirva separado pero a mí me gusta que todo esté junto igual que a mis niños también les gusta que la sopa y el caldo estén revuelto así que las dejo amigas y amigos este espero que se encuentren muy bien y se estén cuidando las veo para en el próximo vídeo no olviden chicas de regalarme un like y no olviden este suscribirse a mi canal las veo en el próximo vídeo bye ya lo que está haciendo esa niña bye